Abriendo las compuertas de la abundancia espiritual Con esta porción de Vayigash estamos cerrando la triada de la prosperidad Esta es la tercera conexión Puedes empezar por preguntarte lo siguiente Si estás enfrentando algún caos o dolor en tu vida Pregúntate ¿Qué hice para que sucediera esto en mi vida? Para poder explicar esta conexión Voy a tener que profundizar un poquito más en los conceptos de la Kabbalah Que por lo general procuro no hacerlo para hacer esto muy asequible a las personas Pero es inevitable para poder hacer una conexión muy elevada Así que voy a profundizar un poco más Es importante tener muy claro Que todos los personajes que aparecen en la Torah En la Biblia Son arquetipos de la conciencia Por ejemplo, Abraham Jacob Isaac Moshe Todos ellos representan Arquetipos de conciencia Al que todos deberíamos de aspirar Pero algo muy importante Todos esos personajes Están Dentro de nosotros Y son conciencias Esperando a ser reveladas La Torah La Torah nunca habla de personajes realmente afuera Todo tiene que ver con nosotros Lo mismo sucede Cuando se refiere A Lea A Sara A Repka Son vasijas espirituales Que están latentes en nosotros Y lo mismo sucede Cuando habla de las 70 naciones Estás atentas a naciones Que muchas veces gobiernan Nuestros pensamientos Nuestras emociones Y nuestros actos También están dentro de nosotros Para que nosotros hagamos Nuestro trabajo de poderlos Dominar a ellos Y no que ellas nos dominen a nosotros Por decir algo La nación de Amalek En realidad Amalek Se representa Significa dudas Que es todo lo que nos persiguen Muchas veces Durante todo nuestro trabajo espiritual Entonces la nación de Amalek En realidad Está dentro de nosotros Funcionando en nosotros Metiéndonos dudas Durante toda nuestra vida Etcétera También hay personajes Como Esap Esap Representa la negatividad Representa los resentimientos Que puede haber Entre hermanos Y con los demás Representa los celos Que están dentro de nosotros Así que es muy importante Entender que Cuando Cuando nosotros Nos conectamos Con la Torah En realidad Nos estamos conectando Con nosotros mismos Y eso es Muy importante Tenerlo a la hora de Poder Conceptualizar Todos los conceptos De la Kabbalah No hay enemigos afuera Nunca se habla de Del enemigo De afuera Siempre es Nuestros Enemigos Y en eso estriba La parte central De lo que va a suceder En esta porción Mientras estemos buscando Enemigos allá afuera Culpables Nunca Podemos Realmente iniciar Un proceso De desarrollo De conciencia espiritual Así que con este Preámbulo Voy a hablar Un poco más De conceptos Kabbalísticos ¿Qué sucede Durante esta porción? Esta porción Hemos venido hablando Las dos anteriores De Yosef De sus hermanos Pero Yosef ¿Qué representa? Yosef En el árbol de la vida Es la sefira De Yesod Y la sefira De Yesod Es como si fuera Una presa Que contiene Mucha agua Y que está Esperando a ser Vertida Pero esa presa Que es Yosef Todavía no Se manifiesta En el mundo físico Hasta en esta porción Entonces Yosef Que también es Que representa A Yesod Que es La sefira Previa Del mundo De Malhut Del mundo físico Es la presa Que contiene El agua De la abundancia Espiritual De Tiferet De Seir Ampin Cuyo personaje Es Jacob Jacob Representa Tiferet Y Durante esta porción La Torá Empieza Hablando De Yehuda Yehuda Porque Yehuda Representa Malhut Y entonces Va a suceder Que las compuertas Se van a abrir Pero vamos a ver Cuál es el requisito Para que se abra Esa compuerta Que tiene que ver Con lo que comentamos Hace un rato Entonces Con este preámbulo Un poquito más profundo Vamos a iniciar Más a detalle El tema No hay que perder de vista Y el mensaje Es Que Yehuda Hace dos circunstancias Muy importantes Toma acción Porque el mundo físico Es de accionar Entonces Se dice que Yehuda Toma acción Y es entonces Cuando Yosef Se revela Ante sus Hermanos Y es en ese momento Cuando esa revelación Simboliza La apertura De las compuertas Para la abundancia Espiritual Entonces Toda esa energía espiritual Que se ha venido Conteniendo En ese momento Es revelada Pero aquí La actuación De Yehuda Que es un Yehuda Que todos Íbamos dentro Esperando también A ser detonado Cumple su función No olvidemos No olvidemos que Yehuda Junto con su hermano Rubén Fueron los que Hicieron que sus hermanos No asesinaran a Yosef Cuando lo que Lo querían asesinar Ellos Ellos dijeron No mejor que tal Si lo vendemos como esclavo Le salvaron la vida A Yosef Pero ¿Qué pasa cuando Alguien participa En un evento Tan delicado? Ser partícipe Prácticamente De En este caso Iban a ser partícipes De la muerte De su hermano Luego lo venden Pero aún así Fue un acto Muy delicado ¿No? Entonces Yehuda Es el tercer personaje Muy importante En el árbol de la vida Yehuda Es Malchud Yesod Es columna central También Está representado Por Yosef Y Jacob Que es Tiferet Está Ese irampín En el árbol de la vida Es columna central Tenemos alineados Las tres Sefirot Que son El árbol de la vida Y por donde fluye Toda la abundancia Pero ¿Qué fue lo que hizo Yohuda Para que entonces Yosef Abría las puertas De la abundancia Y entonces Se revelara Yohuda Había quedado Responsable Ante su padre De su hermano Menor Sin embargo Yosef Los había presionado Porque él quería Ver a su hermano Y entonces Es Esta palabra De responsabilidad Uno de los requisitos Si no es que El más importante Para empezar a abrir Las puertas De la abundancia Para que nuestro Yosef Y las puertas De Yesot Se abran Se abran Las compuertas Y pueda emanar A nuestro mundo físico Toda la abundancia Divina Yohuda Asumió responsabilidad Y como lo hemos dicho Siempre La semilla De la porción Nos indica Todo el mensaje Y esta porción De Vallegash Inicia Diciendo Se acercó Yehuda A Yosef Dice Se acercó Yehuda ¿A quién se acercó? A Yosef ¿Qué significa? Se acercó A la luz Del creador Nosotros Debemos aceptar Que somos Yehuda Debemos hacer Asumir responsabilidad Responsabilidad ¿De qué? De toda la negatividad Que hemos creado En nuestra vida Y debemos De tomar acción Para que se abran Las puertas De la abundancia Y es entonces Cuando se va a revelar Yosef Yosef Sometió a prueba A sus hermanos Hasta que Ayuda Dijo Yo asumo Mi responsabilidad Por él Yo Me quedo En lugar De 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 Benjamin Me quedo yo aquí Pero no Pero no puedo dejar De responderle A mi padre Porque yo Fui garante De él Ante Con él Entonces Yehuda en ese momento Dice No más Yo asumo Responsabilidad Después de muchas Pruebas Porque la vida Nos pone Muchas pruebas Pero siempre Estamos evadiendo Nuestra responsabilidad No queremos No queremos ver Nuestra propia Negatividad Desafortunadamente La única manera De poder Empezar a ver Nuestra negatividad Es cuando Empezamos A elevar Nuestra conciencia En este caso La presencia De Yosef Es lo que hizo Que Yehuda Elevara su conciencia Porque la responsabilidad Y ese es otro secreto Muy importante No se asume Solo como Muchas personas Dicen Es que yo asumo Las consecuencias De mis actos Yo asumo Las consecuencias De mis decisiones Ahí no empieza La responsabilidad Otro nivel De responsabilidad Es Que antes De tomar acción Antes De sembrar Una semilla Tengamos La capacidad De poder ver Qué es lo que Vamos a cosechar Con esa decisión Con esas palabras Desde ahí Empieza La responsabilidad Y entonces Es cuando decides De una manera Consciente Sembrar Las semillas En tu vida Ya sean Semillas negativas O semillas positivas Porque Nuestra vida Es hoy Solo el resultado De las semillas Que hemos sembrado Durante toda Nuestra vida Incluso Con esta capacidad De poder ver Desde antes De tomar una acción Una decisión Mitir una palabra Si podemos ver Todo lo que va a suceder Incluso Se logra una visión De poder ver Qué va a suceder Hasta en vidas Posteriores Con esa decisión Eso es responsabilidad No solo decir Ya que pasaron Las cosas Que yo asumo Responsabilidad No Debemos de tener Esa visión Por ejemplo Josep Tenía ese nivel De responsabilidad Él sabía Desde el principio Desde sus sueños Que él tenía Lo que iba a suceder Por eso Él Entendió Siempre Todo lo que Le sucedió Yehuda Se da cuenta Al final Pero lo importante Es que se da cuenta Y asume Responsabilidad ¿Por qué? Porque Él vivía Con un estado De culpa Cuando nosotros Hacemos actos Indebidos La culpa Nos va persiguiendo Toda la vida A veces Se puede Como querer Olvidar Pero nuestro ser Interno Nunca lo olvida Eso nunca Esa culpa De Yehuda De haber atentado Contra su hermano Lo persiguió Toda su vida Le impidió Ser feliz Le hizo tomar Decisiones Con mucho Miedo ¿Por qué? Porque el miedo El miedo Con el que vivimos Y este es otro Secreto Muy importante Solo es Consecuencia De las Transgresiones Que hemos Cometido Y que nos Están persiguiendo En esta vida Y desde vidas Pasadas Las venimos Trayendo Esos son Los miedos Nos persiguen Todo el tiempo Y queremos Evitar Que nos Alcancen Sin embargo La vida Siempre Nos va a estar Poniendo Obstáculos Caos En nuestra Vida Hasta que No Tengamos Esta Conciencia De Yehuda Que decidió Tomar Responsabilidad Y se Dio Cuenta Que al Final Todo era Por lo que Había cometido Anteriormente Pero en ese Momento Él Lo hizo Entonces El mensaje Fuerte es Tenemos que Elevar Nuestra Nuestra Nivel De Conciencia ¿Por qué? Porque solo Hasta a través De nuestro Nivel De conciencia Elevada Podemos Empezar a ver Nuestra Negatividad Ese es uno De los requisitos Desafortunadamente Entre comillas Porque nosotros Podemos vivir Inmersos Pensando Que no Tenemos Egos Algunos Que otros No Cuando uno Desarrolla Su conciencia Se va uno Dando cuenta De muchos Egos Que uno Tiene Y que nos Han llevado A A A A A cometer Transgresiones A las leyes Universales Y entonces Es cuando Puedes decir Ah Ahora entiendo Por qué me pasa Esto en mi vida O por qué Me sucedió Aquello ¿Sí? Entonces Elevando Nuestra Conciencia Podemos Darnos cuenta Y asumir Responsabilidad Ese es el requisito Y eso es lo que pasó Con Josep Con su cercanía Digo Lo que pasó Con Yehuda Por su cercanía Con Josep Con la conciencia De Yesod Que fue lo que lo hizo Darse cuenta Y entonces Empezar a asumir Responsabilidad Entonces Es el secreto Para que Se abran Las compuertas No es sencillo Porque vivimos En un mundo Acostumbrado A la victimización Y la victimización Lo único que provoca Son estancamientos En nuestra vida Miedos Enojos Porque Muchas veces Traemos miedos Y los canalizamos A través de enojos A través de ira A través de Desconfianza Con los demás Pero en realidad Es hasta que no nos Asumimos responsabilidad No nos vamos a despojar De ello Cuando Yehuda Hizo este proceso Se liberó De sus miedos Se liberó De sus culpas Y entonces Todo empezó A fluir Hacia el mundo Físico Lo que está sucediendo Entonces Es una alineación Entre Malhut Yesod Y Jacob Que se da Cuando al final De esta porción Se reúnen nuevamente Los hermanos Y entonces Todo Fluye Así que Ese es el mensaje Voy a leer Una parte Que me llamó La atención De la Torah Y dice así Donde El faraón El faraón Manda Manda Ya le da Como permiso A Yosef Y le dice En el Dice Le dice Tomad a vuestro padre Y a las personas De vuestra casa Y venid a mí Os haré lo mejor Dice Os daré lo mejor De la tierra De Egipto Y comeréis De la grosura De la tierra Ahí es cuando Se hace merecedor De toda esa riqueza Así que Es mi deseo Que Que este chapaz Recibamos las luces Que nos asistan En nuestro camino De regreso Y que sobre todo Nos den el entendimiento Para ascender En un nivel De responsabilidad Mayor Y tener claro Algo muy importante Que todo lo que Nos ha sucedido Para bien O para mal En nuestra vida Solo ha sido El resultado De nuestras acciones De nuestras palabras Y de nuestros pensamientos Y dos Que todo el caos Que experimentamos En nuestra vida Es solo el resultado De nuestras transgresiones A las leyes espirituales Si las conocemos Y las ignoramos Es nuestra responsabilidad Pero si tampoco Las conocemos No implica Que las leyes No nos aplica Como dicen Los abogados El desconocimiento De la ley No nos exime De su cumplimiento Y así sucede Con las leyes universales Así que Tened muy claro Esa parte Todo caos Todo dolor En nuestra vida Solo es consecuencia De las transgresiones A las leyes universales Y ¿Cómo podemos Darnos cuenta De conocer las leyes Y darnos cuenta De nuestro egoísmo? La única manera Es elevando Nuestra conciencia Porque cuando elevamos Nuestra conciencia Nos damos cuenta De muchas cosas Que no vemos Cuando estamos inmersos En nuestro pequeño Mundo Así que Ese es mi deseo Que podamos Recibir Este nivel De conciencia Y responsabilidad Y entonces Las puertas De la abundancia Espiritual Se abrirán En nuestra vida Sé fuerte Y sé valiente Si te gustó Este video Compártelo Haz tus comentarios Suscríbete A nuestro sitio Y si deseas Profundizar Y aprender Kabbalah Visita nuestro sitio En www.kabbalahapplicada.com Y ahí encontrarás Cursos Con conceptos Muy importantes Para aprender Para aprender La Kabbalah Desde luego La idea De todos estos videos Es poder dar Perlas de sabiduría Como dicen Los maestros Para nuestro Crecimiento De conciencia Así que Visítanos Hay cursos Extraordinarios Y herramientas Kabbalísticas Para ti Shalom Shalom Shagwato Para todos Excelente Semana Para todo mundo Shagwato 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 Shagwato